Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu empujo Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Pues tengo la camisa negra y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé y fue pura no vida tu mentira Que maldita mal haces de la vida que aquel día te encontré Por beber del veneno mal evo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo soy justísimo Tengo, tengo la camisa negra porque en el que la tengo el alma Y yo por ti perdí la calma y casi pierdo ¡Ay de cupón! ¡Pone! Caban, 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 caban Te digo, no disimulo Tengo la camisa negra y debajo tengo el disco ¡Con tiradita! ¡Tiradita! 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 ¡Tiradita